¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ahora ha pasado mucho tiempo, ¿no? En serio, perdón. Perdón, chicos, perdón, perdón. Yo sé que han esperado este video por muchísimo, muchísimo tiempo. Y les voy a contar rápido la historia. Yo hice el room tour cuando estaba embarazada. Y lo que pasó es que teníamos una cámara nueva, o sea, la grande que está por ahí. Para mí se me hace más fácil usar esta chiquita, pero la grabamos con esa cámara y no sabíamos usarla bien todavía. Así que lo grabamos y cuando vimos cómo la toma, literal, se miraba horrible. O sea, los colores súper oscuros, no entendíamos nada. Intentamos arreglarlo como con filtros y así. No, quedó súper mal. Entonces llamamos a Stuart y fue como que miraba poder venir a la casa, arreglar nuestra cámara, necesitamos grabar unas cosas. Y pues vino y lo arregló. El día siguiente, yo... O sea, se me fue la fuente. Rompí la fuente. Así que ya no pude grabarlo. Y bueno, estos días, sinceramente, he estado full con el bebé. Así que creo que hasta ahora, al fin, puedo como volver... Volver. Puedo volver a reorganizar y hacer todo eso que... La verdad es que bueno para mí, es como terapeuta. 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 Mira, a mí me relaja mucho estar ordenando, limpiar sus cositas y así. Bueno, entonces el día de hoy vamos a reorganizar el cuarto deseo. Y les voy a hacer el room tour. Les voy a hacer el room tour. Yo sé que les encantan estos videos. Así que empecemos, chicos. Me estaba aprendiendo un baile de TikTok. Y en todo eso él se durmió, viéndome. Funcionó porque yo estaba intentando como entretenerlo y así. Y se quedó dormido. Un bailecito, miren que... Ay, tan lindo mi bebé. Ay, es tan hermoso, chicos. Lo amo tanto. Bueno, chicos, ya saqué todo lo que no le queda. Viene toda esta bolsita. Así que esto va a ir para los bebés. Pues lo voy a donar a un bebé que lo necesite. Vamos a decir, ha nacido o algo. Normalmente viene mi mamá. Viene cada tres semanas o algo así. Y ella se lleva muchas ropas de bebés o mía, lo que sea. Y se la donan. Los reparte a niños en El Salvador. Entonces, sí, chicos. Aquí va por una buena causa. Así que yo siempre guardo esto en bolsita y así. Entonces, bueno. Ahora quedamos sin nada. O sea, prácticamente, o sea, casi no tiene ropa. Ah, no. No, estoy exagerando, chicos. Sí tiene mucha ropa. Ahorita, como ven, tenemos que empezar desde cero. Así que voy a quitar. Ay, tengo que quitar todo esto. Ni me acuerdo cómo usar esto, chicos. Yo hice esto cuando estaba embarazada. Así que vamos a poner esto acá. Todo esto lo tengo que ordenar. Está todo desordenado. O sea, todo el cuarto de él está des... Está... ¿Cómo es? Está desordenado. Así que, bueno. También tengo que doblar ropa. Miren, aquí. Tengo tanto... Ay, no. Es un desastre todo, chicos. Esta es la ropa limpia. Y esta es la ropa sucia. Así que eso lo voy a sacar. Lo voy a limpiar. Y... Ajá. Bueno, chicos. Ahorita voy a ordenar toda la ropa de Zeus. Y la voy a dividir en 3 a 6 y 6 a 9. Porque creo que más que todo, esta ropa es entre esos meses. Así que sí, voy a ordenar, chicos. Otro time-lapse. Bueno, alguien se levantó y se nos unió. Miren, ahora se da vuelta él solito. O sea, él solo se puede dar vuelta así, de panza. Y yo lo hice en una llamada con mi abuelo con primera vez. Y fue como que él me dijo, es un regalo para mí que él haya hecho eso. Fue tan adorable. Cuidado, Mim. O sea, anda en todos lados. Se va para allá, para acá. O sea, no se puede dejar ningún segundo solo. Porque, o sea, como está tan así de curioso. En el sentido de que se da vuelta en todos lados. Ay, no. Yo no, imagínense. Yo no. Estoy quedando súper pendiente de él. Bueno, chicos. Doblé la mayoría de las cosas. Eso es para poner enganchitos. Así que voy a hacer eso ahorita. Mientras él está acá. Ay, sí, en verdad. Tengo más ropa. No olvido volar eso. Ya ven. Mira, ya ven. Bueno, chicos. Han pasado como dos horas. O sea, solo vieron que Sejo estaba conmigo. Pero de ahí vino a gusto. Grabamos unas cositas. Y comí. Así que ya estoy con las baterías al 5 otra vez. Así que bueno. Mira, quiero enseñar. Estamos desde cero. Y como vieron en mis últimos videos. Tengo estos stickers. Así que voy a intentar. Pantarlos. Uy, espero que de verdad se quite. Debería de. Porque traté de no pegarlos tan. Ah, miren, sí. Tiene que salir. Tiene que salir. Ahí va. Ahí va. ASMR. También yo tengo que quitar estos. Así que. Ay, esto va a tomar un tiempito. Oh. Bueno, chicos. Al fin le quité los stickers. Así que estamos en cero. La verdad es que no así estuvo fácil quitarlos. Bueno. Esta vez creo que no voy a poner stickers. Porque sinceramente toda la ropa es prácticamente igual. Solo hay dos. Como de 3 a 6. Y 6 a 9. O sea, sí pudiera poner los stickers. Pero sinceramente no sé dónde está la cosita de impresora. Así que así está bien. No importa. Así que vamos a poner uno de estos. Quiero ver quizás por aquí. Así. Justo en el medio. Perfecto. Ahora sí voy a empezar a colocar la ropita. Voy a empezar con... ¿Por qué no tengo tanta ropa? Ah, ya sé por qué. Una está sucia y la otra es para colgar. Así que bueno. Creo que voy a empezar con las que van aquí primero. Así ustedes pueden ver. Así que voy a hacer eso, chicos. Bueno, chicos. Aquí ya está listo. Como ven, no tiene muchas cosas así como de conjunto. O cosas formales. Eh, estos canchos me molestan. Los voy a esconder. Miren. O sea, esto ya no le queda. Pero están adorables. O sea, esto es de un mes. Ah, no, detrás de seis meses. Ah, no, se le queda. Así que no le quedaba. Mira, bien chiquito. Eh, estos ganchos los voy a esconder aquí atrás. Porque me molé. ¡Súper! Bueno, antes de organizar su ropita como de pijama y así, voy a ordenar sus pantalones. Y medio van a poder ver lo que estoy haciendo. Así que empecemos. Antes de empezar a poner la ropita, voy a limpiar rápido. Solo para medio asegurarme que esté todo limpio. Estos son especiales como para limpiar las cosas de bebés. Y no esté así con sucio ni nada. Súper rapidito. Bueno, chicos. Hoy sí. Miren. O sea, quedó un montón de espacio. Porque como les dije, prácticamente doné la mayoría de las cosas. Así que quedó solo esto. Pero como les digo, hay muchas cosas que tengo que lavar. Así que bueno, prácticamente esto ya está terminado. Creo que sí le voy a poner los stickers. Porque sinceramente no me gusta cómo se ve esto sin nada. Terminamos. Y ahora toca acá. Tengo que doblar estos. Estos. ¡Ay no! ¡Qué relajo, chicos! ¡Qué relajo! Estos están más o menos doblados. Este no está doblado. Este debería estar en un ganchito. Este no está doblado. ¡Ay! Todo esto lo voy a donar. Mamis, por favor. No me van a decir que porque pongo la ropa aquí en el piso. Mi alfombra está súper, súper limpia. Me la vienen a limpiar literal todos los días. Porque soy súper así con mi bebé. Así que no se preocupen. Yo sé lo que hago. Bueno, chicos. Ahora tengo que... Tengo que ordenar todo esto. Hoy sí, chicos. Está listo. Así que voy a empezar a ordenar. Voy a ver cómo los puedo poner para que ustedes vean más o menos cómo estoy organizando las cosas. Ok. Súper. Ahorita lo voy a ordenar. Miren, chicos. Así quedó los pantalones. Así que... ¡Ay! Súper. Súper, súper, súper. Aquí puse todos los joggers y así. Y aquí pues van a ir los shorts. Solo tiene dos, así queda. Como dije, esto lo voy a arreglar y lo voy a rellenar con otra cosa. Bueno, chicos. Como les dije, esto lo voy a donar. Lo que les iba a decir prácticamente es que estos... Miren, son súper chiquitos. Sí, o sea, estoy hablando. Nada que ver con esto. Prácticamente quedan como así. Como todos así, como con los bracitos así. Esto estaba bueno para cuando tenía como dos semanas. O sea, cuando nació, hasta que tuvo dos semanas. Pero de ahí le dejó de gustar porque a él le gusta estar con los bracitos así durante la noche. Se pone así, se pone así. Así que no, esto ya no. No lo gusta para nada, así que... Y compré unos nuevos que estos sí le gustan. Si pueden ver como las fotos, pero prácticamente le quedan los bracitos libres. Y eso le gusta mucho. Chicos, si quieren una rutina de noche de Zeus, comenten abajo. Miren, yo de verdad he descubierto tantos secretos. Y créanme que mi bebé, o sea, Zeus, duerme toda la noche. Bueno, chicos, hoy sí terminé. Miren, hay tres y quedaron justitos. Está esto, pantalones. Y aquí dice gorritos y guantes. Guantes no lo usa. Se jamás usó, la verdad, así que yo voy a quitar esto. En unas cajas supuestamente tenía que ser guantes, pero nunca, como les digo, nunca usé guantes. Así que tenía como dos cajitas de gorritos. Estos son como gorritos especiales, como miren, aquí está el de Mickey Mouse. Había como unos guantecitos que nunca usó. Que esto, de hecho, lo voy a poner acá en la bolsita. Esto es de Navidad, Nuevo Año. Así que esos son como gorritos especiales que, ¿saben qué? Lo voy a dejar aquí, no los voy a tocar. Y sus guantes, sus gorritos los voy a poner aquí. Aunque sinceramente no usa gorritos, siento que es como que mucho calor en Miami. Pero igual hay que tener por cualquier cosa, así que los voy a ordenar. Ahora sí, chicos. ¡Tarán! Ay, al fin, se siente tan bien ver esto. Ahora acá. Ay, sube tu relajo, Dios mío, Dios mío. Ay, eso está peor. Hay tantos calcetines que, literal, son muy pequeños para él. Muy, pero muy pequeños. Tipo, estos ya, desde aquí lo puedo notar. Son demasiado pequeños, así que tengo que ordenar esto igual. Vale, aquí puse calcetines muy chiquitos. Que igual van a ir en la bolsita de donaciones que ya está súper llena. Así que aquí ya no cabe absolutamente nada. Bueno, miren, les voy a enseñar cómo quedó. Tiene muy pocos calcetines. Y miren, literal, solo tiene estos dos zapatos porque, literal, fue como que para qué le vamos a comprar zapatos de decoración. Ahora, literal, creo que le entran estos. Así que ya estamos listos. Y esta gaveta. Ah, es de colchas y así. Están de colchitas. Estas son como colchitas así delgadas. A ver, estos son como biberones. Creo que así se... Ay, biberones. Ay, no sé cómo se dice. Que de hecho tengo un montón. Un montón. Bueno, chicos, antes de continuar, voy a organizar el carrito. Porque ese es un relajo que no sé por qué no lo he hecho antes. O sea, el carrito, le puedo enseñar cuál. Esto es urgentemente necesario que se arregle. O sea, no, esto no. Miren. Lo único que yo necesito cerca de mi cama, literalmente, es esta bolsita. Diaper Caddy. Es solo esto. Y hay tantas cosas que... Dios mío. Ay, no. Necesito organizar esto primero antes que yo siga con lo demás. Porque si no, hay mucho, hay mucha cosa. Bueno, chicos. Ya es de noche. Y miren, arreglé esto. Bueno, lo malo de todo esto es que yo tengo que llevar esto abajo. O sea, esto tiene que estar abajo en la sala. Porque obviamente no me sirve nada tenerlo aquí si a la par está el cuarto. Entonces le voy a decir a Augusto que lo baje. Ahora sí, chicos. Ahora es el tiempo de hacer el room tour. Y nuestro invitado especial, Dios. Dios mío, amiguitos. Bueno, chicos. Este es el cuarto de Zeus. Amor, ¿les doy unos spoiler o no? Del cuarto. Sí. Bueno, chicos. Este cuarto solo va a durar unos meses. Con eso creo que les digo mucho, ¿no? Y otra spoiler que todavía casi no lo he usado. Durmí una siesta nada más. También. Así que, bueno. Pero sí he estado aquí, chicos. Bienvenidos, bienvenidos. En este lado del cuarto. Tenemos un espejo para que la mami se vea. Y este es el famoso sillón de mamá. De verdad que es muy cómodo. Muy, muy cómodo. Así vamos con el cuarto. Y esta es el library. Ahorita solo tiene poquitos libros. Todavía le queremos comprar más. Hasta recién empecé a leer. Y de verdad le encanta. Es de verdad buenísimo, buenísimo para él. Le encanta ver todos los colores y así. Este es el basurero de Pumper. De verdad es muy útil porque solo es para eso, la verdad. Es muy, muy bueno. Y ahí tenemos este librito que es para recuerdos. Bueno, hay que enseñarles los cajones. En este cajón, mire. Prácticamente esto es como cosas que me hacen falta a diario. Aquí tenemos cobijitas. Son como cosas de repuesto. Esto es como el área de repuesto. Tenemos cobijitas. Aquí tenemos como algodones. Cosas de lactancia y así. Aquí, literal, tenemos como una cosita de juguetes. Aquí son repuestos para los Pumper. Cosita para limpiar todo esto que es específico para beber. Y de ahí tenemos una de las aves más importantes. No le pasa mucho tiempo, seguro. El cambiadero. ¿Qué le puede? ¿Qué le puede? Bueno, yo creo que va a empezar a ayudar porque sinceramente quiere estar en abrazo. A ver si la mamá sabe lo que le pasa al bebé. Ah, mira. Le agarro la mamitis. Pero lo vio a papá. Lo vio a papá y ya está tranquilo. Sí, sí, siempre pasa. Bueno, pachito. Para un poco, pachito. Tadán. Tenemos Pumper. Toyitas, muchas toallitas porque se van así rápido. Aquí tenemos lociones, aceites, cremitas. Y literal, está bajo mío para que yo lo pueda tener así. No me va a pasar cualquier cosa. Todo eso está al alcance para cuando yo lo esté cambiando. Danos un besito, danos un besito acá en la cámara. Un besito, un besito. Vamos. Y seguimos. Y aquí está el Teddy. Para el papá le dan una feria a los dos. Y de ahí tenemos la cuna que nunca ha usado. Creo que lo ha usado dos veces y en el día. Porque sinceramente a mí me da miedo dejarlo solo. Es que me gusta la mi cogera. Y de ahí tenemos el clóset como yo en las tomas anteriores. Vi muchísima, pero muchísima ropa. Vos no viste, mi amor, pero vi mucha ropa en donación. Que ya no le queda. Para los bebés. Es un poco deseo que me le quede. Bueno, estas son cositas que no pienso regalar. Como esto lo usó en Navidad, esto en Nuevo Año. Yo ya no le queda, ¿no? No, ya no le queda. Pero son como piezas bien bonitas. Esto te ha salvado. Cositas así no me gustan regalar. Pero literalmente no tiene nada. Esta es la única ropa que tiene, literal. Me parece mucho pijamita. Sí, es que me gusta usar pijama. Bueno, este es el área pijama. Y tenemos su área de pantalones. Y estos son como codijitos para él. Sombreritos, gorritos. De ahí tenemos sus calcetines. Hoy sí ya podemos comprarle muchos zapatos. Porque hoy sí ya está para usar zapatitos. Quizás como en dos meses. Ahorita todavía no. No, ahora pero es solo por la foto. Sí, ajá, porque no. Sí, es peor que los bebés no lo usen. Pero hoy sí le podemos llenar de zapatos todo. Aquí están las cobijitas. Y ajá, nada más. Este ha sido el room tour, chicos. Que ha usado una siesta en cinco meses. Sí, chicos. Prácticamente no ha usado este cuarto mucho. Y ustedes saben cómo me maté decorándolo. Así que te voy a dar un mensaje, hijito. Cuando veas esto en unos meses. Tu mamá embarazada le costó mucho hacer este cuarto. Estaba yo con la gran panza haciendo absolutamente todo. Dígame en ti. Dígame en ti. Dígame en ti y yo armé todo. También tu papá. Tu papá armó todo y tu mamá... Con la decoración y todo. Así que sí, tu papá y tu mamá hicieron buen trabajo. Y bueno, mi parte favorita es de noche por la luna. Mire, este cuarto yo creo que sea así. Como bien relajante. Bueno, chicos. Ese ha sido el room tour. Yo sé que han esperado este video por mucho tiempo. Espero que les haya gustado este video. Y hayan disfrutado ordenar conmigo con los viejos tiempos. Así que chao, chicos. Recuerden suscribirse a mi canal. Y darle like. Adiós. ¡Gracias! Gracias por ver el video.